hola cómo están bienvenidos a un vídeo más con su amiga decoraciones con rosario si estás pasando nuevo por aquí espero y te guste el contenido que tenemos en este canal que es de decoración y te doy la bienvenida a los que ya están aquí conmigo muchísimas gracias en esta ocasión te traigo un día igual de una lámpara que ya tenía simplemente ahí guardada y le voy a dar una transformación muy elegante y de verdad que simplemente no vamos a gastar casi absolutamente nada le vamos a dar unos toques con unas pinturas y aquí te muestro esta pintura la compré en la tienda de walmart por 3.99 es en color oro y la voy a estar aquí colocando y 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 Miren mis hermosas aquí ya les dejo el resultado de la lámpara que teníamos simplemente ahí guardada en color negro ya se transformó totalmente de ser simplemente una lámpara negra miren qué hermosa quedó con ese tono ese color oro que le puse con una simplemente pintura que compré en la tienda de $3.99 y esos también detallitos que les puse a los lados en la tienda de $0.99 me encantó el resultado totalmente muy delicado original y a la vez elegante ese toque me gustó mucho espero también les haya gustado y acuérdense no necesitamos gastar tanto miren qué belleza me encantó definitivamente si me gustó cómo fue el resultado miren mis hermosas aquí les muestro estas velas que también yo hice fue otro DIY que hice por ahí también les voy a dejar el videito aquí también en este mismo video que simplemente son unas velas blancas yo le puse este sticker que están mirando se lo puse es de la tienda del Dollar Tree y este cuadrito que compré en la tienda de segunda mano que me encantan miren qué hermoso está también por un dólar nada mal lo compré y dice I am a woman what is your superpower soy una mujer con muchísimo poder exactamente así somos las mujeres bien emprendedoras y no necesitamos gastar como se los digo siempre no necesitamos gastar para poder poner nuestro hogar hermoso miren cómo brilla este cuadro me encanta de verdad me encanta y las velas también me encantaron cómo quedaron con un simple dólar lo pude lo pude transformar pues miren preciosas aquí les muestro ya el resultado de los dos DIY que estuvimos haciendo primero nuestra lamparita que era color negro la transformamos a color dorado y nuestras flores que eran en color rosa también las dimos un toque de color dorado y me encantó el resultado de los dos así es como nos queda también de noche que ya se enciende y pues apagamos la luz completamente ahí tenemos ya nuestra velita para una cena romántica me encanta definitivamente este toque que le di y como les digo no necesitamos gastar tanto es simplemente buscar en todas nuestras cosas que tengamos ahí y poder reutilizarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!